Los matan a los dos No me olvido de nuestro pasado Y de todo lo que hiciste conmigo Soy dulce pero con sabor amargo Infeliz en el amor Entonces le digo pa' que ha cumplido Porque vos me dejaste tirado Y me siento traicionado Me hice en el pasado pisado No me olvido de tu amor frustrado Te pasaste de lista Igual así vos eras distinta Y por tu desamor me vuelvo artista Y me vuelvo artista Paso como un paredes Saco mi primer tema Aquí me cortan las redes La agarro como el Diego Y dos toques y el alcohol la mete Cuatro me chilo así que entretiene Tu mensaje me quema Y por eso no paro de pesar Tengo las fotos juntos Si no las quiero guardar Y yo quiero ir a Miami Antes de que conozca la ciudad Porque para verlo no vas a estar La quinta por la avenida Con lo bajo el mango Ya se quema la vecina Con la borronga Ya necesito vitamina Mi vida necesita un toque de adenalina Y así como me lo daba Vos me lo quitas Lo quitas Porque no me contesta el fondo Dicen que estás ocupada Pero que no seas otro Ey Que carajo fuimos nosotros Como te olvidaste de todo Recuerdo tus besos Como aquella primera vez que te vi No sé en qué me convertí No sé en qué me convertí Y vi la galaxia chocando en mis ojos Y por eso cuéntame Que sería así No me olvides nuestro pasado Y eso es lo que tú hiciste conmigo Soy dulce pero no sabor amargo Infeliz en el amor No sé le digo pa' que ha cumplido Porque vos me dejaste tirado Y me siento traicionado Me hice en el pasado pisado No me olvido de estar más frustrado Te pasaste de lista Igual así vos eras distinta Y por tu besamos me vuelvo artista Y por tu besamos me vuelvo artista ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!